Estuvimos trabajando en esta convocatoria que agrupa a muchas escuelas agrarias a nivel país y para nosotros es una gran experiencia y también nos ayuda a mejorar nuestro criadero en la escuela, en la granja de la Escuela de Agronomía, y a trabajar con los chicos de forma ordenada, utilizando estos registros que son muy útiles a la hora de organizar el criadero en general. Justamente, ¿qué temas específicos han estado trabajando? Y estuvimos, bueno, hubo escuelas que estuvieron participando, digamos, exponiendo sus unidades y estuvimos viendo más que nada los indicadores productivos y reproductivos del criadero. Y en este contacto con otras escuelas también, ¿qué experiencias han desarrollado? ¿Cómo ven la experiencia propia que están realizando en la Escuela de Agronomía? Y vemos que, digamos, viendo otras escuelas que estamos en la misma sintonía con las mismas problemáticas, a la hora de organizar, más que nada, los registros, que a veces es difícil tomarlos y que hay que estar todo el tiempo, y bueno, y los chicos en ese sentido están trabajando mucho y esto nos ha ayudado, también a comparar con otras escuelas que estamos en la misma situación, digamos. ¿Han sido varios encuentros? Fueron varios, sí, de cuatro o cinco encuentros, que, bueno, fueron una vez por mes y que fueron ayudando a esta capacitación, digamos, del SIAP. ¿Les interesaría continuar fortaleciendo estas instancias de formación, analizar otros temas? Sí, para nosotros es muy interesante participar, capacitarnos y, bueno, contar con la universidad, bueno, está cerca como para que los chicos también tengan la oportunidad de conocer el lugar y de ir capacitándose en lo que les gusta y en lo que después van a seguir capacitándose.